Bueno amigos, estamos de nuevo con temas de actualidad, a veces que no tienen que ver con la compra y venta de coches, al que hoy lo vamos a tocar también, pero hay unas inquietudes en torno al coche eléctrico, a la nueva movilidad y todo lo demás, y a todos los problemas que eso a veces origina, cuando hay un siniestro, cuando hay esta serie de cosas, y hoy lo vamos a tratar con un gabinete especializado en todo eso. Bueno, saludamos ya a nuestro contertulio, al director general de Compensator, Felipe Viso. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, lo primero quizás preguntarte, porque hace unas semanas conocíamos a través de ti la macro estafa que se realizaba en España, con epicentro en muchas ciudades y también, por supuesto, en Galicia y en Vigo, en la compra de vehículos de ocasión. ¿Cómo va ese asunto, Felipe? Porque la gente está con miedo y, bueno, pero sigue comprando a veces por internet coches de ocasión jugándosela literalmente. Sí, lo que hablábamos la primera vez, por hacer un poco de memoria, aquí lo que se basa esta venta es en la venta del producto estrella, ese producto que compras porque el poder de adquisición está en un 50% aproximadamente de lo que puedes encontrarte como precio medio, y, además, en que está muy bien el estado de confianza que han mostrado, ¿no? Nosotros, como comentamos la última vez, tenemos, bueno, pues más de 100, no sé si se llama, 130, 140 afectados. Y lo último que estábamos hablando, que fue la semana pasada, la primera causa que hubo, uno de los que han sido detenidos, bueno, pues simplemente intenta salir no solamente de la cárcel, le ha pedido que se le deje salir, sino que, además, dice que nada, que esto no fue así, bueno, me niega la mañana, ¿no? La realidad, ¿cuál es? Bueno, la realidad es que hay, pues, unas cuantas cuentas que están embargadas por el Ministerio de Justicia y estamos pendientes de que se puedan cuantificar y que las pongan a disposición. Eso es un proceso largo y tortuoso porque la cantidad de gente afectada y que, además, hay que demostrar, ¿no? Todo esto, esto es siempre lo mismo. Tenemos que demostrar, no podemos entregar dinero en efectivo a una persona que vamos a comprar un vehículo, por mucho que nos diga, no se preocupe, te entrego el vehículo con toda la garantía, te entrego incluso, a veces, dan unas garantías, ¿sabes? Que son subcontratas que no son ni siquiera aseguradoras, sino son empresas de servicio que dan unas garantías. No, esto no es así. Lo que necesitamos es una factura del profesional que nos está vendiendo para tener la garantía por ley. Tenemos que hacer una transferencia. Hay que recordar a todos los ciudadanos que no se puedan hacer compras superiores a mil euros que no sea por transferencia. Hay que dejar un rastro. Es importante. Bueno, Felipe, perdóname, perdóname. Y lo del asunto de la transferencia, que no nos fiemos solamente de ese justificante de la transferencia. Hasta que tengamos el dinero que nos aparezca en nuestra cuenta, tampoco es fiable, porque la transferencia la pueden retraer, ¿no? Correcto. No, aparte, bueno, efectivamente. Luego están ya, como pasó en este caso, ¿no? Que realmente hacíamos una transferencia, querías que iba a una empresa, esa empresa no existía, iba realmente a una cuenta de una persona ficticia, todo, todo eso luego se transfería. Pero bueno, esto estamos hablando del caso de una estafa y por eso es tal y tiene esta envergadura que estamos convencidos que en medios como el tuyo y otros deberán de seguir dándole difusión porque esto ha afectado a demasiada gente y ha hecho mucho daño, muchísimo daño. El coste medio que tenemos por vehículo son 5.500 euros, es decir, no estamos hablando de vehículos de 20.000 euros o 30.000 euros, estamos hablando de muchísima gente que no podían comprar otro vehículo, que se han comprado un vehículo de 5.500, 200.000, 8.000, 3.000 y pico y al final no tienen nada, pero es que no tienen nada a día de hoy. Vale, pues hay que tomar conciencia, de eso se trata. Nosotros tenemos que concienciar al público en general de que no se fíe y que acuda a centros, digamos, oficiales a comprar sus coches y que no se fíe. Bueno, estamos en una situación de continuos cambios en asunto de movilidad, Felipe. O sea, movilidad, movilidad y movilidad. Escuchamos todos los días la palabra movilidad, ¿no? Y esto nos lleva a pensar, ¿no? Porque me imagino, alguna compañía de seguros ya ha sacado algún seguro especial para vehículos eléctricos, o sea, digamos, el ramo asegurador se está moviendo, la gente se está moviendo en el asunto de la movilidad, comprando coches eléctricos, híbridos, 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 híbridos y demás. Pero yo me imagino que habrá una parte, habrá algo o algún caso que ya esté llegando a vuestro gabinete con problemas con estos coches, con una serie de garantías que a lo mejor ofrecen tanto las marcas de coches como las aseguradoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé cómo está esto, si llegan casos ya, digamos, de nueva movilidad a compensatos. Sí, por desgracia hemos tenido algún caso y lo más grande, lo que más escollo nos estamos encontrando es la gran paralización en tiempo que conlleva una reparación de un vehículo de estos, ¿no? En los casos que hemos tenido, pues motivados por un siniestro y otro caso por una paralización debido a una avería fuera de garantía, por un lado, ese señor lo usaba como vehículo profesional y su seguro, que tenía un seguro de paralización, pues solo lo incluía cinco días, en próximos cinco días ni siquiera sostendrá porque decían que la avería realmente es una avería de una hora y media, que es el tiempo que se calcula que tardaría en cambiar el módulo que le afecta. Pues es que el problema de este módulo no existe. Por otro lado, a día de hoy el vehículo sigue parado y estamos hablando del abril. Este es uno de los casos que hemos tenido y otro que estamos teniendo es muy parecido, es un vehículo afectado con un impacto, fuerte impacto que le han dado, es perjudicado y su propia compañía le dice que no, que no tiene ningún derecho porque eso, en los tiempos establecidos por el pedido de la propia compañía de seguro de nuestro cliente, le decía que solo puede tener derecho, creo que ahora, día y medio o dos días, generosamente, ¿no? Bueno, es lo mismo. Una cosa es los tiempos que establezca una reparación y otra cosa es el tiempo real que por perjuicio me tienen que subsanar. Y ya no vamos a entrar en el fondo, Antonio, que podríamos entrar, que es, vay, me la van a dejar, porque en este caso era un señor que tenía un coche 100% híbrido, es decir, 100% eléctrico, quiero decir, y él no pagaba combustible porque, por ejemplo, en su hogar y en su empresa tiene placas. ¿Con cuál es el señor que se compró un coche eléctrico? Porque sabía que el coste... Autosuficiente. Autosuficiente, 100% al mes, gratis. Ahora no, ahora tiene primero un coche de alquiler porque lo tengo que alquilar y además un coche de combustible que es lo que se encuentra hoy en día en el mercado. O sea que tiene que repostar, aparte del coste del coche que tiene que pagar de alquiler, el coste de mantener ese coche. Efectivamente. Hemos pasado de tener cero de coste a tener aproximadamente unos 150-600 euros al mes. Vale. Y esto no concentrase un coche de su segmento porque se ha cocido un coche de alquiler relativamente económico, ¿no? Esto es una realidad que está pasando y que no está preparada todavía ni las aseguradoras, que nunca van a estar, que siempre van a intentar, que el tiempo que se te dé deje de un vehículo nunca sea eso, esté ya en la letra pequeña que decimos, ¿no? Puesto en el seguro de que se va a trabajar 3, 4, 5 días o 7, no te van a defender que si eres un perjudicado o por otro lado te han dado un golpe y te tengan que poner mientras no se te restituye porque no interesa. Esto es así de sencillo. Y hay que recordar a la gente que cuando hay un accidente de automóviles hay un convenio entre las compañías. No se reclaman entre ellas. Y esto, mientras la gente no lo tenga claro, no va a aprender. Ya. Porque el problema denotamos que en esta nueva movilidad, ¿no? Estamos denotando que no solamente tenemos el problema de las recargas, o sea, después cuando hay un problema tanto mecánico como un siniestro también hay estos problemas, estas dudas. Y me imagino que después está la otra parte, Felipe, también, que son los talleres. Tú hablabas antes del perito, ¿no? El perito tendrá unas horas estipuladas de reparación, de tal. Pero claro, es que un coche eléctrico es el caparazón. El resto es diferente todo. Entonces, no sé cómo harán, estorbaremos a la hora de tarificar también los talleres. Entonces, me imagino que estarán, que se verán, digamos, un poco implicados los talleres en esto, ¿no? Y perjudicados a la vez. Más que... Yo me voy a lo último que has comentado, Antonio. Un taller hoy en día se ha perjudicado. La infraestructura que se les ha exigido por parte de las marcas ha sido brutal, ¿no? La infraestructura. Formación también. La gente que nos engañe, la formación que les han pedido es enorme. Pero no hay que olvidarse que hoy en día ya un mecánico tiene que ser electrónico, incluso informático. ¿Qué pasa? Eso no es real. Eso no está hoy en día. Necesitamos mucho tiempo todavía que recorrer. Entonces, hoy en día, a mí me lo contaba Antonio, es que, bueno, pues se mete la máquina de diagnóstico. Si la máquina de diagnóstico te dice que todo está bien, pues todo está bien. Aunque el vehículo esté parado y no puede ni salir a la calle. ¿Qué está sucediendo? Pues hoy en día las averías, que no sean muy sencillas, hay unos retrasos en la entrega del componente que puede ser afectado o en el propio diagnóstico gigantesco. ¿Qué pasa con un taller y con lo que pueden ser los tiempos reales para averiguar cuál es el problema? Se están disparando. Eso, cuando en todos los casos, el propio concesionario es capaz de determinar el tipo de avería. Porque algunas veces se tiene que llevar el vehículo a fábrica o que vengan técnicos de la fábrica, que ya están muchísimas marcas poniendo unos técnicos especiales que van viendo a los concesionarios para ver cuáles son las averías que tienen los determinados vehículos. Claro, y después hay otro tema. Por ejemplo, un siniestro con un incendio en un coche de estos, ¿no? Se han dado casos en Europa, ya no voy a decir en España, se han dado casos en Europa que ha estado el coche ardiendo literalmente dos días y medio. Que lo han tenido que meter en contenedores, vamos a ver, como en depósitos con líquidos y demás porque eso es otro gran problema. Y después me imagino que también en un siniestro está el impacto medioambiental. O sea, es que al final se juntan un montón de cosas que creo que no hay normativa preparada ahora mismo. Ya no digo en España, sino en Europa para todo esto. No sé cómo lo veis desde el punto jurídico. Realmente nosotros ahí poco podemos hacer, ¿no? Más que interpretar lo que hay ahora mismo de legislación. Y la legislación, y más si nos vamos a España, tenemos un gran déficit, ¿no? Vamos muy por la cola de lo que está pasando en Europa. Tanto en infraestructuras como en legislación, ¿no? Hace poco salía gente del gobierno diciendo que la automoción como tal va a cambiar y que no todo el mundo va a tener que tener un coche. Que van a tener que empezar a andar en transporte público. Es decir, yo cuando leo estos titulares digo, qué flaco favor hacemos a la industria que tenemos en España. Y que no se olvide ni que no nos engañe. Sea lo nuestro. Que genera un PIB impresionante la automoción. Para muestra un botón lo que es la planta Stellantis en Vigo, en Galicia, en la zona noroeste de España. Efectivamente, aquí vamos. Que la gente no nos engañe. La gente engañamos. Es decir, si tenemos en España una gran industria es porque marcas extranjeras han apostado por traerlo a España. Si nuestro gobierno ni siquiera pone infraestructuras eléctricas, que además ahora dice que la gente ya no va a poder tener coche, vamos, es que, en fin, poco falta para decir que lo que tenemos que tener es estar en el paro todos. Claro. Y también, ahora que hablamos de legislación, que hoy estamos un poco hilando todo, Felipe, el asunto de las indemnizaciones, ¿no? Que está palmando la gente mucho dinero porque el baremo, el baremo, ese baremo que decían que iba a cambiar tal, está sin aprobar. O sea, realmente está sin aprobar ese baremo en las indemnizaciones y se están cobrando, digamos, los precios viejos, ¿no? Esto todavía está sin subsanar. Claro, vamos a ver, en el año 2015, que es cuando se hace un gran, gran cambio en cuanto al baremo de asientos de tráfico, lo que se pretendía en ese momento era que las grandes lesionados, gente que queda paralítica, sin un miembro o cosas más graves, puedan tener una indemnización más acorde con lo que es Europa, ¿no? Incluso, por desgracia, el fallecimiento de una persona. Hay que recordar que antes de 2015 cobrábamos mucho menos que Portugal. Y no es porque quieran denostrar a Portugal, sino que se vete por renta per cápita, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que las compañías de seguros, como siempre, que son la parte más activa en cuanto a estas negociaciones, porque la gente no se crea que esto se hace por parte del Estado reunido con la asociación de víctimas. No, no, esto se hace con una gran parte de las aseguradoras, una muy pequeña parte de la asociación de víctimas de accidentes y gente que nos dediquemos a esto, y luego el gobierno. Entonces, lo que han conseguido en el año 2015 es que se cobre mucho más, es cierto, lo que son los grandes lesionados, pero que el 98% de las víctimas son lesiones menores, medulares, de esquina cervical, rosal, lumbar y eso. Porque parece en la historia, en el año 2015, se baja esa indemnización y no solamente eso, sino que luego las compañías de seguros bajaron lo que pagaban a los hospitales por esa lesión, con los tiempos de tratamiento se han bajado. Y luego vienen los peritos de las compañías que van a decir que los tiempos medios son 45 días, 60 días, 70 días. Nosotros tenemos, desde hace muchos años, unos informes, que por cierto los había hecho Mutomadrina, que se han encargado, donde vienen diciendo que un tratamiento medular, por ejemplo, son casi dos años, y dependiendo de la gravedad, obviamente, ¿no? ¿Qué quiero trasladarte, Antonio? No contemos con que el nuevo baremo, el día que salga, pueda ayudarnos en estas cosas, sino todo lo contrario, lo único que se está haciendo es perjudicar siempre a las víctimas de accidentes de tráfico. Bueno, estas situaciones, nosotros trabajamos también con un importante corredor de seguros, no a nivel regional, sino nacional, que tú conoces, que es Tempo Correduría, y esto ya está preocupando incluso a los corredores. O sea, los corredores a veces ya se están viendo entre la espada y la pared, y están, en algunos casos, ya luchando con las propias compañías, sacando incluso algún producto hecho a medida propio, para evitar todas estas cosas, para darle un mejor servicio al cliente. O sea, digamos que el corredor se está posicionando delante de la compañía, en muchos casos ya. O sea, los corredores, pues ya defienden, en algunos casos, más a sus clientes que a las propias compañías, que esto antes no estaba pasando, porque esto ya ha pasado de castaño oscuro, literalmente. No sé cómo lo ves tú. Bueno, coincido contigo en que ha habido un pequeño cambio. Nosotros, en su momento, visitamos muchísimos corredores de la provincia de Pontevedra, y luego, bueno, pues, por expansión también nos hemos ido fuera, ¿no? Y aquí tengo que decir algo, que es el tópico gallego, ¿no? Hemos tenido más éxito, y las mayores corredurías que tenemos están en Madrid. Es algo curioso que trabajan con nosotros, ¿no? La experiencia que usted ha dado aquí, realmente no puedo decir que sea muy positiva, con excepciones. Nosotros aquí, en Vigo, también trabajamos con algún buen corredor, que además muy preocupado de esto desde hace tiempo, también se ha posicionado, como bien dices tú, defendiendo. Lo tiene claro. Cada cliente suyo, cada vez que hay un problema, lo tiene claro. Y si no, lo cambia de compañía de seguros, que es uno de los poderes que tienen las patologías. Pero, claro, esto tiene unas connotaciones de dependencia, ¿vale? Porque hay una serie de parámetros que hay que funcionar y que la gente debe conocer. Que no todos los corredores son dispuestos, ni mucho menos. Ni mucho menos. Nosotros, la experiencia que hemos tenido, inicialmente, fue muy negativa. Luego, con el tiempo, pues, como todo, va viéndose que ahí sí que hay gente muy preocupada por sus propios clientes. Y tienen claro que clientes de ellos se tienen que preocupar. Pero son excepciones, ¿eh? Y la experiencia que hemos tenido han sido excepciones. Porque, es curioso, lo tengo que decir. A nosotros lo que nos pedían eran comisiones. Es decir, en vez de pedirnos que defendiésemos a su cliente, que tenía un problema, nos decía, bueno, ¿y cuánto no vamos a cobrar nosotros? Esto es algo que a mí me ha llamado poderse de atención. La ley del comercio, ¿qué se dice, no? Bueno, yo no os digo que no sea ético. Yo lo que digo a mí, desde el punto de vista, no me parece muy correcto. Pero, más allá de eso, que esto han sido, obviamente, excepciones, más allá de eso, lo que hemos visto es que, bueno, ellos decían que, si eran corredores, me acuerdo de siempre de una reunión que tuve en Santiago, donde la presidenta de la Corredoría nos decía, bueno, yo como corredora no puedo recurrir a una empresa como la tuya, especializada en reclamaciones de compañeros de seguridad, porque entendería que mi función como corredor he fracasado. Yo me quedaba atónito y decía, vamos a ver, es que tú, como corredor, tienes hasta un punto, puedes llegar, pero la parte legislativa, es decir, la parte judicial, la parte de defender en el juzgado, no vas a poder llegar, tú tienes que intentar defender tu cliente en todos los medios que tienes, que son muchos, los corredores tienen mucho, pero hasta un punto. Luego, a partir de ahí, evidentemente, ellos no son juristas, ¿no? Y esto también hay que decir que tenemos agentes, digo, que también colaboran con nosotros, y a mí me llamó la atención, porque ellos tienen un grado de dependencia mayor. Hay que diferenciar las figuras de corredor con agentes, y en cambio hay agentes que también han apostado por defender a sus clientes, y eso, de verdad, tengo que alagar esa figura de esa gente, que a nosotros nos llevamos muchísimo, muchísimo de atención y los tenemos en gran estima. Bueno, otro punto que quiero tocar, y ya con este vamos finiquitando este capítulo veraniego, dando un reclito de todo, ¿no? Vamos a ver, estamos en una situación económica complicadísima. Y lo que viene, dicen, vaticinan los grandes economistas, que va a ser peor. Entonces, esto nos lleva a pensar una cosa. Todos los procesos, digamos, deliticios que hay ahora mismo con las compañías, de asegurados y demás, cosas en juzgado, todo lo demás, ¿esto a qué nos va a llevar? A que, en muchísimos casos, debido a esta situación económica, muchos, digamos, perjudicados, acepten acuerdos y, a veces, acuerdos, compensaciones económicas irrisorias, ¿no? Porque lo que quieren es cobrar cuanto antes, ¿no? Y esto, literalmente, yo no sé si es positivo o negativo, es muy positivo para las compañías, porque se van a ahorrar mucha pasta, pero para el asegurado, que a lo mejor puede ganarse unos duros más y llevar, realmente, lo que le corresponde, no va a ser así. Y esto sí que es la ley de mercado, literalmente, porque la gente, pues, está así. Estamos caninos. Sí. Siempre, cuando ha habido una crisis, las partes fuertes, en este caso, de lo que estamos hablando, son las aseguradas, han visto beneficiadas. Y, efectivamente, la víctima, pues, estoy pensando en un cliente reciente de la semana pasada, que usa su vehículo para ir desde su ciudad hasta un pueblo que está como unos 40 kilómetros. Todos los días le han dado un golpazo y el coche, bueno, pues, su compañía le ha dicho que era siniestro total. Analizado por un perito independiente, nos comenta que sí, que lo ve viable la reparación, por un tema técnico. Y, aparte, hacemos nosotros un análisis jurista y también entendemos que se puede defender la reparación. Entonces, el cliente nos dice, ya, pero yo no tengo capacidad para desembolsar en este caso 7.000 euros para lo que le cuesta la reparación. Bueno, nosotros tenemos ahora mismo un producto recientemente especializado para este tipo de casos donde, para que la víctima pueda defenderse y no cobrar, como lo ofrecieron a él, 2.750 euros. Sí, coger la primera opción y punto, claro. Claro, él estaba rendido. Antonio, en este caso, este señor estaba rendido, está dispuesto a coger cualquier coche que le costase 3.000 euros. Porque decía, bueno, pongo 300 y tengo un coche, porque tengo que ir a trabajar. Entonces, para este tipo de gente que se quedase en su vehículo, nosotros vamos a darles una herramienta para que se puedan defender y puedan luchar por sus derechos. Porque, al final, es tu derecho. ¿Qué pasa? Que a las compañías no les interesa, pero a nosotros, como conversator, que estamos ahí, llevamos mucho tiempo trabajando con estas, habíamos llegado a un acuerdo, y ofrecemos esta oportunidad para que la gente, en momentos como ahora, que tú has también comentado, que es de crisis, donde la gente no tiene un duro en el banco, pueda seguir teniendo su vehículo y su movilidad, que es lo que hemos hablado, de la movilidad, y quedarse el tipo mínimo sin vehículo. Otra cosa es la gente que nos llega y que lleva seis meses con el vehículo tirado en un taller, bueno, a eso ya a veces se disparan porque llegan muy tarde. Yo le digo a la gente, a ver, vosotros exigir una inmediateza en vuestra compañía de seguros y sin siete días no os dice nada, preocuparos. Empezar ya a buscar soluciones. Claro que sí. Pues Felipe Viso, director general de Compensator Defensa Legal, muchísimas gracias y seguiremos hablando para el mes de todas estas cosas y de cómo va evolucionando todo este asunto de movilidad, siniestros, problemas y sobre todo soluciones, que es un poco lo que queremos nosotros. Soluciones y concienciar a la gente de lo que viene y es lo que hay. Un abrazo muy fuerte. Igualmente a vosotros. Un saludo.